Música 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 Una llamada, una llamada, entrate Si, buenas tardes Buenas tardes Eh, con quien, con quien desea hablar? Este, se encuentra Mil, Mil... Mil TAC Me cagaste Me la suda Música Vamos a pasar otra llamada Porque esta muy... adelante Hola, buenas tardes Si, quien habla? Quiero hablar con Gustavo ¿Cuál Gustavo? Ya te conoceslo Bueno, vamos a pasar otra llamada Estamos al aire Hola, buenas tardes Si, quien habla? Este, quería preguntar Si usted ha visto, así como que Un perrito ¿Un perrito? ¿De que me esta hablando? Estamos en una radio ¿Una radio? ¿Una radio? A ver, ya que esta ahí, usted puede ponerme una canción Si, dime que canción, aquí estamos para servirle Quiero una así como que de... de Louis Fonsi Si, pero cual es el nombre de esa canción? De Louis Fonsi Si, de quien es? De Louis Fonsi, lo estoy diciendo Si, pero te digo el nombre de la canción La que más canta A ver, sabe cual es Así se llama la canción, la que más canta De Louis Fonsi No, no, no sea usted así, payaso Es la de Louis Fonsi, la que esta en el radio a todas horas Bueno, usted dígame, ya apago el recibo ¿Cuál recibo? Esta Ay, que gracioso el muchachito Pero pues es que usted no está... Antes de usted a chingar a su... Bueno, bueno Ya no tenemos otra llamada porque... Si, bueno Si, buenas tardes ¿Quién habla? Eh... No, pero no es el tiempo de canciones, estamos para saludos Puta madre Ah, no puede cortar eso, ¿verdad? Vamos con otra llamada porque... Si, bueno Si, buenas tardes ¿Quién habla? El mismo que habló hace rato pidiendo el iPhone ¿Vas a colgarla? Siiii Si, bueno, ¿quién habla? Carmelito, Carmelito en el baile Si, Carmelito, ¿qué canción quieres? Quiero donar 25 millones de dólares Cojonudo, Carmelo 25 millones de dólares Pero no estamos en ese tiempo, wey Estamos complaciendo Puta madre Vamos con otra llamada Si, bueno, ¿quién habla? Vamos al aire Si, buenas tardes El día de hoy, este... ¿Está usted en dos saludos o en las canciones? Eh... Ahorita estoy en ninguna de las dos, wey Ahorita nomás... Nomás estoy diciendo bromas De hecho te voy a marcar, wey Ah... Ya lo vuelvo Si Adelante, si, bueno, ¿quién habla? Si, estamos en la radio de Pache ¿Quién habla? Eh... Si, bueno, ¿quién habla? Buenas tardes, ¿está usted todavía en...? Si, estoy complaciendo en canciones Dígame el nombre de la canción y se la pongo en un instante ¿Puedo poner a usted la de...? No, ya no está disponible, ya la acabo de poner Gracias Bueno, puedes mandar saludos si quieres No, no quiero Ah, de faltarlo, bueno Si, bueno, ¿quién habla? Muchas gracias por llamar al soporte de datos de Cellstar, estamos... Ya, vamos a colgarle Si, bueno, ¿quién habla? Bobita te regala Eh, eso claro Bueno, ¿quién habla? Tu papá me la peda Eh... Puta 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 puta... Tu cola, tu cola, tu cola Bueno, ¿quién habla? Pura tarde Pura tarde Pura tarde Permíteme, quiero decirle a las redesquichas que me están escuchando en estos momentos Que esto no es una sensación de hacer bromas, yo quiero complacerles con música Ponerle música y mandarle saludos Si, pero todo, yo quiero una Tu quieres una, agacharte y conocerla Muy buena esa, chaval Si, bueno, es que tengo que cagarlo, me han cagado todo el día Uno tiene que resolverle sus problemas Sos bueno, chavalín, sos bueno Me manejo de una canción ¿Quieres que te complazca? Eh, con una canción Si, agacharte Este, agachado No, no, se llama la canción así, agacharte, de verdad que quieres No, mano Ah, dígame, que canción quieres Quiero una que se llama... Este... Tu la conoces, es de... es de Luis Fonsi Ah, otra vez con Luis Fonsi, otra vez con ese porongo Bueno, bueno Si, quiero mandar un saludo Eh, bueno, sigue adelante Un saludo para Agatha Agatha, ¿cuál Agatha? Agatha, te la meto Tama, a veces Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Si, bueno, ¿quién habla? El día de hoy quisiera saludarlo a todos ustedes, a los del staff Un saludo, hacen un muy buen trabajo Y a usted, ¿a usted cómo se llama usted? Sí Me llamo Ricardo Buenavista Fonsi Ricardo Buenavista Fonsi Porque es mi locutor favorito, no sé si sabía Eh, ¿sabe qué estación es? No sé si sabía No, le estoy preguntando qué estación es, a veces está aquí Yo le estoy preguntando que si usted no sabía No, yo no sabía porque, pues que saber es que ya Bueno, ya se van a caer, hijo de puta Bueno, ya se van a caer, hijo de puta No le cuelgo, bueno Sí, bueno, ¿quién habla? Eh, bueno ¿Las una complacencia? No Soy un pizza amargao Vamos a culgarle Sí, bueno, ¿quién habla? Si, bueno, hasta antes de día de hoy quisiera ordenar una pizza Eh, no, se equivocó señora, pero... No, no, me equivoqué ¿De qué quererte las quiere, hombre? Es la madre Es de la radio, ¿no? Exactamente Es el dueño, trágame una puta pizza No, pues ni a que le manden nada a su puta madre, porque yo no le... Y me está viendo No me está viendo, me está escuchando, mamá Perdón, perdón, ¿qué dijo? Le digo que ahorita se la mando Ah, muchas gracias, muchas gracias Sí, sí Vamos a pasar a la siguiente sección No, es... Aquí tenemos un artista Es Carlangas Es un artista de caché Vamos a entrevistarlo y que la gente... La gente... Pratí con él Ahí va, ahí va Hola, mucho gusto este depo Yo vengo, ya tú sabes, pana, de... Pues de... Origua, yo soy de Puerto Rico Sí, pero... Yo cuando regueto que sé, ya tú sabes ¿Cómo va? Tranquilo, tranquilo No, es que la gente de regueto Más así, todo así, claro Tranquilo Tranquilo, yo voy a hacer las preguntas Pues... Ok Aquí es una sección de preguntas, compadre Carlangas, tranquilo Carlangas, sí, Carlangas Vamos a pasar a una llamada Adelante Tiente llamada Buenas, Tati Sí Soy Joaquín López Lúñiga ¿Se equivocó? No, mames Tu pinche programa me está quitando rating Pendejo Sí, pero quiero hacerle una pregunta a Carlangas Tu mamá Se la colgaron Sí, bueno, ¿quién habla? Sí Eh, eh, quiero hacerle una pregunta a Carlangas Adelante Sí, adelante, pana, ya tú sabes Eh, me gustaría saber en quién se inspira En quién se inspira para sus canciones Tanto malditas Yo respiro en culo En culos negros Porque ya tú sabes que es lo que es regueto Eh, Carlangas Pero no, usted no puede decir eso a su fan Porque, eh En España me dejan decir culos Sí, pero aquí estamos en Argentina CULOS CULOS Estamos en Argentina Carlangas, por favor, ten Ojete, entonces Bueno, ahora se queda más un poco más Bueno Vamos a ponerle así Vamos a ponerle así Vamos a ponerle así como que más Más like Este, me inspiro así como en el trasero de mujer Así mucho Y así sacudiendose mucho Así aceitosos Así como que Ya tú sabes como Mejor me inspiro yo De hecho veo varios videos En varias páginas de internet Así como que no muy legales Y ahí me inspiro yo Para escribir mi canción Y... Cora, así como Los vatos lo tienen así Así De... De 16 pulgadas De cargantes en detalles Perdón ¿Qué edad tiene? A lo mejor te ando mucha información Qué bueno Adelante Mira, pana Que yo quiero saber Si... Vas a regalar boletos para tu próximo concierto Mira Mira, mira Que hay un fanático Disculpa que te ruego ¿Qué pasa? Una fanática Perdón, mi hija Es que no debería comer tanta hormona Ahí en la carne Porque... Aunque te... Oye, voy así de... De pana Así lo voy Este... Boleto para el último concierto Ya se vendieron todos Todos Los 40 asientos que había Ya se vendieron todos Igual le puedes ir Pero pues vas a estar parada Tenemos 40 pasos dobles Para el concierto de carlangas Que son las que estaban disponibles Las vamos a estar regalando en el programa Así es, así es Pero pues va a ser un costo adicional Para el locutor aquí Y para darle mucha Si, porque... Está muy jodido este pedo Igual ya sabe como es el rejón ahí Si, carlangas No, no, no Nadie te está viendo carlangas Estamos en el radio Pero lo estoy diciendo para ti, pana Si, pana Pero pues yo no soy un boludo Es una fuerza mítica, pana Vamos por la siguiente llamada Porque esto ya está poniendo caliente A ver Si, bueno Eh, eh, eh Déjame hablar con ese pinche Este... ¿Cómo te llamas? No me acuerdo ¿Cómo me llamo? Es carlangas Pinche carlangas He escuchado unas pistas tuyas Y sabes que me las robaste Porque yo tenía Esas... Esas rolas eran mías Las tenía en mi YouTube En mi YouTube Y me las robaste Quiero que me sea una respuesta No, no, colgale a este vato Que me está quemando Una total... Una total falta de respeto De colgar a uno de tus fans Y no, ese bueno Ese no era mi fan Con una acusación tan seria Ese no era mi fan Vamos con otra llamada Era mi ex representante Era mi ex representante Era mi ex representante Si, adelante Pásale dos ratitos No, pues ya acabamos No te jures Estamos aquí en vivo Todo ciclado